Yeah, put your hands in the air Con skate y graffiti, jipi, 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 yo Es el huelmo el escritor, señores Tire raptores Son el sin fin, rec You know who we are Hoy me siento contento Porque en mi no existe falsedad Dentro del cora, rap, bombeo Y debajo de los cables como el brandon vivo Y hoy con skate y graffiti, jipi, 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 yo Voy tras mis metas, no son las tetas De una cualquiera, son cosas serias He pensado muy seriamente En agarrar un cuente, irme de repente Mera prensa a funcionar mi mente A pensar en lo que amo y en toda mi gente Bonita, tú sabes que no miento Me gustas por lista, me gustas por dentro, por fuera Y tú eres la mera mera Mi droga, mi nena, mi cuerda La mujer más buena, ay Bonita, tú sabes que no miento Me gustas por lista, me gustas por dentro, por fuera Tú eres la mera mera Mi droga, mi nena, mi cuerda La mujer más buena, ay Ya normal despertarme Y saber que es media tarde Que me inviten a hacer rap para lograr despejarme Me siento libre Pero a la vez me siento preso Entre rimas, entre rimas Y en la línea del impreso Te llaman básico Por tener estilo clásico Haciendo rap universal Directamente desde México Hoy como un músico Viajo en la semicorteas Lo hago gibidi gibidi Guarda las quinceañeras No va conmigo Y a mi edad pocos amigos Que me cuidan las espaldas Y confían en lo que digo Porque no soy normal Porque no intento aparentar Soy lo que des en mis ojos Soy tristeza y soledad Y me pongo a pensar, qué es lo que piensan de mí Cuando me estrechan la mano, cuando leen lo que escribí Hago rap a ti, porque así alejo tus problemas Así que yo pongo el hip hop y tú solo ponle el tema Adicto a esto, dejo el resto de pedos atrás Vuelve el as de las rimas, de las palabras al rap De locura que tortura cada partitura de mi ser No me logro ni conocer, incito, incito a enloquecer A ceder mi cordura, buscar ayuda en papeles Volar con los ángeles, ver a través de sus pieles Ser de los reales, fieles a lo que hacemos Todo es por placer, seguimos, no nos componemos, navegamos Marea de ideas sin rumbo fijo, yo casi ni me fijo Solo exijo lo esencial, pa' mantener a mi hijo en chinga En un trabajo fijo, más en esto del hip hop siempre sale natural El rap real sí existe, mi crew es la prueba Pa' que mueva la tatema y no el culo como las perras Es música pa' poetas, fumetas, no para puñetas Yo quedo satisfecho con lo que escribo en las libretas Con lo que escribo en las libretas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!